Cuando usted se sienta más importante que otra persona, vaya y des una vuelta por el cementerio y verás persona más importante que usted y murieron. Yo quiero que ustedes chequen este hoyo, esta zanja. Aquí acaba el orgullo, la riqueza y lo material. El derecho que usted tenga unos pesitos ahorrados en el banco. No quiero decir que tiene que humillar a nadie, coño. Porque aquí, alante de Dios, todo el mundo es igual. Así que salga de este mundo de naranja y de leche para que no le pase como unos cuantos amigos míos que quieren morir soñando.